En el pico de una loma donde nace un manancial A que la mierda me vienen a convidar a indefinirme Me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Sabrá Dios que será divino Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo quiero seguir jugando a lo perdido Yo quiero ser a la surda más que dientro Yo quiero hacer un congreso del unido Yo quiero rezar a fondo como nuestro Dirán que pasó de moda la locura Dirán que la gente es mala y no merece Mas yo partiré soñando travesura ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Sabrá Dios que será divino Yo me muero como vivir 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 Así que hay que пример Gracias.